Bueno gente, hablemos de un temita interesante y un poquito polémico, pudiéramos decir un poquito picante que ocurrió mediante las redes sociales no hace mucho, hace como una semana atrás más o menos y me refiero a lo que ocurrió dentro del podcast Pound for Pound entre Camaro Guzmán y Henry Cejudo es un podcast que tienen ellos dos, que invitaron a DC, a Daniel Kornier y específicamente me refiero a algo que ocurrió en una conversación directa que tuvo Camaro Guzmán o directamente un comentario que tuvo Camaro Guzmán con respecto a la UFC pero específico a un peleador al cual, como todos ustedes saben, DC no comparte para nada y de hecho tienen una historia atrás de pelea pero que también de beef o de intercambios bastante inoportunos entre ambos fuera de lo que es el octágono y me refiero a Jon Jones el comentario específico que estuvo haciendo Camaro Guzmán, un comentario que ya de antemano les digo yo comparto evidentemente solamente por ver el palmarés que tiene Jon Jones dentro de todo su averaje a partir de toda su carrera dentro de la UFC evidentemente y me refiero a la parte donde Camaro Guzmán dice que directamente Jon Jones representa a Michael Jordan dentro de las MMA, o sea representa a un GOAT, uno de los mejores de todos los tiempos y desde mi punto de vista, muy humildemente, yo lo considero de esta forma es el mejor peleador de todos los tiempos de MMA o por lo menos de lo que ha ocurrido dentro de la UFC en la historia completa de la compañía y no estamos hablando de poco tiempo, estamos hablando de 30 años de compañía o sea muchísimo tiempo no tanto como el fútbol evidentemente o como el baloncesto evidentemente sin embargo hasta ahora, hasta este preciso instante de la historia de la UFC de la mejor compañía, también desde mi punto de vista que alberga el mayor talento del mundo y también la mayor capacidad de pagar, etc. a peleadores de MMA en la UFC indudablemente y yo considero de que si hay alguien que se le parezca a un GOAT indiscutido de todos los tiempos dentro de esta compañía si hacemos la comparativa por ejemplo con el baloncesto y sacamos a relucir a MG, directamente a Michael Jordan el peleador que representa esto dentro de las MMA sin ningún tipo de lugar a dudas es Jon Jones guste la que le guste, pese la que le pese ahora bien, ¿qué pasó con DC? pues un poco como que esto le molestó, le picó bastante y hay que entender una parte y es la parte personal todo el beef que ocurrió entre los dos todos los problemas que ocurrieron entre ellos dos en cuanto a las conferencias de prensa las cosas que dijo Jon Jones que se metió un poco bastante pudiéramos decir con lo que es lo personal de DC incluso mencionando cosas que desde mi punto de vista son cosas que no se perdonan evidentemente DC tuvo un problema, tuvo un accidente donde falleció uno de sus hijos o un hijo pequeñito y fue una cosa que impactó muchísimo en la vida personal de DC fue un momento muy oscuro dentro de su vida personal y Jon Jones se lo recordó o sea, fueron cosas muy turbias que Jon Jones utilizó y que dijo que calaron bastante dentro de DC y evidentemente es sumamente entendible y a fin de cuentas, a pesar de que él dijo todo eso que utilizó todo ese trash talk y todas las cosas que él le dijo a DC sobre todo, DC no se quedó callado evidentemente respondió en cada una de las instancias pero evidentemente no atacaba tan profundo no hacía heridas tan profundas como las que decía por otro lado Jon Jones entonces yo comprendo la molestia porque para variar, después de toda esa abladuría de basura, etc. pues DC no le pudo ganar en ninguna de las dos ocasiones en las cuales ellos se enfrentaron que ellos compartieron ese octágono en una de ellas pues dio después del enfrentamiento y que ganó Jon Jones dio positivo en dopaje por picogramos y que a fin de cuentas la yusada que ya no es parte de la UFC pero que en su momento lo era después de que ocurrió eso, tiempo después pues aumentó el límite de picogramos dentro de, digamos, su nivel de dopaje que aceptan y que no aceptan por lo tanto Jon Jones ya entraría dentro del nivel correcto de picogramos que se pudieran tener entonces, a partir de todo esto hay que considerar de que Jon Jones sinceramente le ganó, entre comillas, limpio a DC y por qué digo entre comillas porque esto es una de las cosas que DC tomó en consideración para responder a lo que dijo Camaro Guzmán con que DC no considera de que Michael Jordan sea representado o sea el equivalente Jon Jones dentro de las MMA para él no y evidentemente aquí entra lo que ya les digo, lo personal todas las cosas, todo el rencor digamos, todo lo que siente DC en cuanto a la figura de Jon Jones que es perfectamente entendible todo lo que ocurrió entre ellos dos todos los beefs, todos los altercados que ocurrieron fuera de lo que fue el octavo en las conferencias de prensa las cosas que se dijeron hasta el punto donde llegó Jon Jones a meterse con su familia con su hijo, etc todas las cosas tan horribles y feas que Jon Jones le estuvo diciendo pero lo cortés no quita lo valiente yo entiendo el punto de vista de DC evidentemente pero sinceramente si nos vamos a pegar a lo que son méritos deportivos pues sinceramente Jon Jones representa a Michael Jordan pero en las MMA esto es una realidad después de ser un tipo que ha ganado absolutamente todo a todas digamos a las únicas dos divisiones de peso que ha logrado entrar que ha competido directamente Jon Jones pues las 205 y los pesos pesados en ambas ha conseguido el cinturón indiscutido de las divisiones y no solamente eso sino que en las 205 defendió innumerables ocasiones tiene el récord de peleas por el cinturón y de victorias también evidentemente por cinturones no obstante a eso sube de visión y también gana sus pesos pesados contra Cyril Gane después de 3 años de inactividad hizo ver sumamente fácil esa pelea ganando en 2 minutos 4 segundos finalizando un tipo como Cyril Gane sometiendo con una iotina a Cyril Gane una cosa espectacular esto es digno de un tipo como MG como Michael Jordan dentro de la NBA y todo esto por lo tanto DC se está dejando cegar un poquito por lo personal poquito bastante diría yo por lo personal por todo lo que ocurrió en su historia personal con Jon Jones y todas estas cosas y él menciona el hecho de los dopajes el hecho de todas las cosas feas que ha hecho Jon Jones fuera del octavo fuera de la competitividad fuera de la competición de los arrestos que ha tenido por problemas domiciliarios por el problema de cuando chocó a la embarazada todas estas cosas por lo tanto DC lo está poniendo en el punto donde Michael Jordan siempre fue un ejemplo a seguir dentro de la NBA a pesar de que era un tipo bastante ludópata porque era un tipo que le gustaba apostar que ya hay que ver también este tipo de cosas no con su vida personal pero en lo deportivo en lo que representaba de ser un tipo sumamente deportivo sumamente competitivo que le encantaba entrenar al máximo siempre que nunca salió evidentemente ninguna prueba de antidopaje nunca pasó este tipo de situaciones nunca tuvo grandes problemas con la justicia ni nada por el estilo era un tipo que sí era ludópata pero fuera de eso era un ejemplo bastante digno a seguir de muchas comillas y por otro lado pues John Jones no representa este tipo de cosas no representa este tipo de calidad de ser humano no por el parte de los ludópata porque no lo es evidentemente o por lo menos no lo ha demostrado nunca pero es un tipo que ha tenido demasiados problemas con la justicia problemas que quizás pudiese haber evitado en su momento aparte de todos los doping que ha dado todas las veces que se le ha retirado su cinturón por problemas de doping y todas estas cosas yo considero que el dopaje que es algo fundamental dentro de no solamente la UFC sino que en cualquier deporte de alto rendimiento es algo que cala mucho porque yo considero de que todos los peleadores evidentemente todos los deportistas a cierto nivel tienen que doparse cuando pasas un límite natural la mayoría tiene que doparse es así si no no pueden llegar hasta los puntos donde llega la mayoría por lo tanto decir que él se dopó y que el otro no se dopó esto es solamente cuestión de a quien atrapan y a quien no este es mi punto de vista y es algo palpable gente lo podemos ver con las mujeres como tienen esos físicos tan magros tan bonitos etc por lo tanto esto es una cuestión de a quien atrapan y a quien no atrapan y por otro lado pues DC la parte que dice como ya les digo es el ejemplo a seguir el ejemplo que representa a John Jones no es el ejemplo que representa Michael Jordan no es el ejemplo que representa Lebron James aquí es donde él hace esta pequeña separación pero DC se mostró bastante molesto en ese momento que hasta el punto donde casi se quiso ir del podcast luego Camaro Guzmán fue un poquito inteligente y como que la aflojó un poco e intentó como disfrazar un poquito las palabras que él estaba diciendo pero es algo que es real no hay nadie no hay ningún peleador que haya alcanzado tantos méritos deportivos dentro de la UFC como lo ha hecho John Jones y en una de las divisiones en su momento que más difícil estaba porque era una división sumamente competitiva donde había mayor cantidad de talento dentro de la UFC en aquel momento y me refiero a las 205 era la división más complicada y John Jones no solamente le ganó a todos sino que también lo hizo por varias generaciones directamente tres generaciones de peleadores esto es una locura le ganó a Yotopashida le ganó a un tipo como DC que esto es una locura porque DC en aquel momento estaba acabando con todo el mundo entonces le ganó a peleadores realmente con peleas interesantes hay varias peleas de las cuales las personas dicen que son peleas que John Jones no ganó que estuvo demasiado cerrado como la pelea de Dominic Reyes etcétera donde pues los árbitros los jueces directamente que dieron las tarjetas tuvieron cierto favoritismo por John Jones por las cosas evidentemente que hacía como vendía etcétera y todo esto cosa que puede ser real pudiéramos abogar esto pudiéramos lanzar y romper esta vara digamos a favor de DC ¿no? por esa parte pero a fin de cuentas los datos están ahí y a fin de cuentas los campeonatos los ganó John Jones los defendió John Jones y John Jones se convirtió en este tipo de figura sumamente importante para la historia de la compañía Max estuvo haciendo un video con respecto al monte Rosemont de la UFC y es una realidad de que John Jones es una de las piedras angulares de la UFC en cuanto a historia se refiere evidentemente está él si hablamos de deportividad evidentemente está él está GSP está un tipo como Wandelsor Silva y poco más estos son los tipos que realmente sembraron las bases en cuanto a la deportividad se refiere y en cuanto a los palmarés me refiero evidentemente a la parte masculina no estoy hablando de la femenina ahí incluiríamos otro tipo de peleadoras como Amanda Lunes por ejemplo pero en caso de los hombres hay que considerar de que John Jones es evidentemente el MG de la UFC de las deportes de combate de la MMA guste la DC o no le guste guste la que le guste y pesele a quien le pese DC como ya les digo tiene ese problema personal que no ha olvidado siente ese rencor y evidentemente cualquier persona lo tendría por todas las cosas que se dijeron pero lo cortés no quita lo valiente directamente hay que reconocer de que John Jones es un tipo God dentro de la UFC y que representa exactamente lo mismo que Michael Jordan pero dentro de las MMA así que nada gente yo lo dejo por aquí no olviden de suscribirse y regalarnos un like nos vemos en el próximo video ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!